Estamos en el panteón del potreo de los Rivera, sígueme camarón por favor, me enfoca la tumba, los nombran no lo sé porque no vienen, en algunos pues no se ve, no se ve, con todo respeto para los que viven en Estados Unidos, aquí está Carmen Orozco, julio 15 de 1901, julio 12 de 1977. Aquí está Carmen, aquí a este lado, pues no sé porque no se acercan a apreciar los nombres, me enfoca las tumbas por favor, aquí está otra, aquí hay unas cruces, acá está, Rosa Rivera Sandoval, 30 del 8 de 1926 al 25 del 4 de 2014, la rosa más bella del 5 de 1916, acá está otra tumba, no sé si se pueda leer, Teresa Rivera Landero, gracias a mi pariente, aquí está otro, Dice Valdomero Ocampo R, supongo que va a ser Valdomero Ocampo Rivera, aquí está otro, enfócale, señor Eduardo Ocampo R, 20 de marzo 1919, 6 de diciembre de 1999, Sigue esta, Saludos para la gente de los Estados Unidos y de otros lados, María Guadalupe Sandoval Ocampo, 23 del 2 de 1927 al 21 del 11 del 2012, Aquí está una tumba, enfócala, no dice quién, Ah, si dice Feliciana Landero, o sea, ella era mi tía Chana, Aquí está enterrada, Me acuerdo de mi tía Chana que vivía de atrás de la casa de mi abuelo de casa, Fíjate, hasta cuándo, Feliciana Landero, se enfoca la tumba, Aquí está Baudelio Ocampo Rivera, enfócale, jefe, Yo me acuerdo de Baudelio, Joséfina Flores Ocampo, 11 del mes, 11 de 1900, a 1999, De este lado hay otra, No tiene nombre, me alcanzo a apreciar nombre, Pero igual lo van a reconocer, ¿Y es esta? Eladio Landeros, Le pusieron B, pero no, es Landeros Valenzuela, Ahí está, es como B, Septiembre, septiembre 19 de 1946, Y murió en enero 8 de 1988, Recuerdo de sus hermanos, ¿De los 88 muertos? Ah, ¿Cuándo nació Lale? Otra chica, ¿A que se quiera morir? La otra, El baldo, ¿Qué baldo? Para el parácter, La balda, Si hay otra, ¿Dice en la cruz? No dice nada, No dice nada, Ya me canse, ¿Qué balda? ¿Qué es el nombre? ¿Qué balda? 25 dólares, María de Jesús, Ríos Montes, María Felicitas, Ocampo Ríos, Mayo 23 de 1919, Mayo 24 de 1987, Salvador Contreras, Agosto 20 de 1975, Enero 19 de 1900, Aquí está, Josefina Rivera Contreras, Dice, 14 de enero de 1940, 1934, 8 de enero de 1997, Aquí hay otra tumba, Pero esta sí no tiene, No tiene nombre, Este, Pues igual, Que la, La reconozcan sus familiares, Y, De este lado está, Cristina Contreras Ocampo, 4 de marzo de 1951, 27 de agosto del 2005, Simón Contreras Ocampo, Ah, Simón el esposo de mi tía Fernanda, 2 de julio de 1946, Y, Al 22 de febrero del 2011, Y, De este lado hay otra tumba, Pero no sé, Tampoco tiene nombre, Ni nada, Enrique Ríos, Me están diciendo, Y de este lado hay otra, Creo que, Creo que tampoco tiene nombre, No tiene nombre, Ah, Pues no, No sé, No sé quién sea, Bueno, Ahí les doy una, Una pequeña toma, Y la cruz antigua, Del panteón, La cruz de madera, A ver si nos cuentan, ¿Quién fue el que, Quien puso esta cruz? Y ya por último, Una enfocadilla, Bueno, Antes de despedirme, Una enfocadilla del potrero, Ya para todo, Ya por último, Pues para que vean esta cruz, No sé qué tan antiguo esté, Este, Y la última tumba que me faltó, De Cayetano, Rivera, Que falleció el primero de diciembre, De 1963, La última tumba que me faltaba, Y algunas que no tienen nombre, Este, Y esta cruz de madera, Que está aquí, Este, Pues ya, Bastante antigüita, Y dejen sus comentarios, Y díganos de, ¿Quién fue la primera persona, Que fue sepultada aquí? Porque según yo, Fue un señor que se llamaba, A José, Y, Otro chavo me dice, Que no, Que fue una niña, Entonces, Ahí comenten, Y compartanlo, Con la gente del potrero, Está esa tumba azul, Y acá hay más tumbas, De este lado, Ya, La parte de atrás del video, Ya les dije, Los nombres, Espero les guste el video, Yo soy Johnny Landeros, Nos vemos, Nos vemos en otra, Edición más de, Mis videos, Nos vemos en otra,